Hola chicos, soy S.Megatron. Les quiero mandar un gran saludo a S.Hasma, Oscar Camacho, Revalet y Darkie, a Leve Fox, a Christopher Ruiz, a Xus Elegant, a S.W.I.P.O.N., a Javier, a Violet Rodriguez, Rix J.T., MK Peepers, MK Billy Bumpy, a S.W.A. Oscar Baños, a L.M.K.O.I.Rush Oluna, a S.W.A.S.A.G., y a todos ellos que juegan J.E.R.S. y les dejo este envío para que lo disfruten, no sé, depende de si los quieran ver. Bueno, les insisto, mi saludo para ustedes, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!